Los 5 signos con el carácter más fuertes te harán temblar las piernas. Cada uno de nosotros tiene su propio carácter, pero es cierto que hay algunas personas que sorprenden mucho cuando se enfadan porque tienen un carácter muy fuerte. Si quieres saber qué signos tienen un carácter tan fuerte que te harán temblar las piernas, solamente tienes que seguir leyendo. Aries. Aries es una persona de acción a la que le cuesta controlar sus emociones. En sus mejores días, su entusiasmo por la vida es contagioso, pero si algo la enfada, más vale que todo el mundo se cuide. Cuando Aries pierde los nervios, dice las primeras cosas que se le ocurren, por muy dolorosas que sean. Es pura adrenalina incontrolable, y lo sabe. Es cierto que su ira no dura mucho tiempo, pero esos breves estallidos pueden ser devastadores e incluso un poco aterradores, sobre todo cuando ha sido gravemente herido. Aries tiene un temperamento muy fuerte y muy difícil de controlar, tiene un carácter que puede hacer temblar las piernas y más. Tauro. Tauro tiene un carácter de esos que te enamoran, pero que al mismo tiempo te asustan. Tiene un temperamento bastante desagradable y sorprendente. Es una persona que se comporta de forma relajada y tímida, pero cuando alguien empieza a poner a prueba su paciencia o le presiona demasiado para que haga algo que no quiere, es cuando saca su carácter fuerte, ese que destruye todo lo que toca. Tauro es una persona paciente, pero hay un límite, y cuando alguien lo alcanza, más vale que todos se pongan a salvo. El temperamento de Tauro puede ser devastador porque nadie se lo espera. Su reacción puede ser tan fuerte que todos se verán sorprendidos y se sentirán muy inseguros en este tipo de situaciones. A Tauro no le importa si tiene razón o no, cuando se le cruza el cable no deja que nadie le dé órdenes, él sabe lo que hace en todo momento. Leo. Leo tiene al león como símbolo por una buena razón. Es una persona a la que le gusta demostrar las cosas con hechos más que con palabras, no tiene miedo de arriesgarse y dar lo mejor de sí mismo. Esto puede ser muy positivo cuando se trata del amor o de alcanzar sus sueños, pero cuando se trata de la ira, no es tan bueno. Leo es una persona segura de sí misma, pero cuando se le ataca, se pone rápidamente a la defensiva para que nadie pueda hacerle daño. Leo tiene un carácter fuerte que puede hacer temblar las piernas de cualquiera. Es una persona que no se calla nada, dice todo lo que piensa, sea quien sea, y no deja que nadie le robe el protagonismo. A Leo le encanta ser el centro de atención y si alguien se atreve a quitárselo, tendrá un gran problema. No deja que nadie ni nada le pisotee, lo tiene muy claro. Leo es puro fuego y adrenalina. Antes de continuar, suscríbete a este canal, dime en los comentarios cuál es tu signo y desde qué país me sigues. Comparte este vídeo con todos tus amigos bendiciones. Virgo. Virgo es una persona reservada por naturaleza, pero que la gente no se engaña porque eso no significa que no tenga carácter. Le gusta tomarse las cosas muy en serio, no le gusta bromear ni tomarse las cosas a la ligera, sobre todo cuando se trata de cosas que afectan directamente a su vida. Es una persona con una voluntad muy fuerte, por lo que no es muy difícil hacerle enfadar. Es paciente, pero su paciencia no dura mucho. No es una persona que pierda los nervios y se ponga a gritar como un loco, no. Le gusta observar todas las cosas que afectan a su vida. A Virgo le gusta observar todos los detalles y actuar cuando cree que puede llevar a cabo su plan lo mejor posible. No tiene problema en apartar a la gente de su vida porque Virgo es autosuficiente y no necesita a nadie para ser feliz. Escorpio. La ira de Escorpio es bien conocida y todo por una buena razón. Son apasionados, dedicados y misteriosos por naturaleza, y aunque estas cualidades son principalmente positivas, también juegan un papel clave en su fuerte carácter. Los escorpios son hábiles y saben muy bien cómo ocultar su ira para poder esperar el momento perfecto para devolver lo que le han hecho. Puede ser un poco calculador, pero no le importa lo que piensen los demás, es fiel a sus principios. Los escorpiones no reaccionan inmediatamente porque les gusta tomarse su tiempo para encontrar la mejor venganza de todas. Sin embargo, cuando lo tiene claro, va directamente al grano y no pierde ni un segundo de su valioso tiempo. Los escorpios tienen un carácter fuerte que puede sacudir y derribar a cualquiera. No es una persona que se deje dominar fácilmente y todo el mundo lo sabe. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario. Y no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos.